Hola amigos de Canal 47, pues nos encontramos con el ingeniero Antonio José, quien es representante estatal del CONALEP aquí en Oaxaca. Ingeniero, ¿a qué se debe el motivo de su visita aquí a Puerto Escondido? Bueno, pues muy buenos días, agradeciéndote Sergio, esta amabilidad que siempre has tenido con el CONALEP y diciéndote en verdad que estamos muy contentos de estar en este plantel de Puerto Escondido con la finalidad de llevar a cabo un curso-taller con el personal directivo de los planteles, el director, sus administradores y ver lo que es el programa operativo anual 2013. Este programa operativo anual, pues de verdad el objetivo es que el personal se capacite, el personal directivo de los planteles se capaciten de tal manera que puedan ellos manejar los conceptos básicos de proceso de planeación y programación institucional del CONALEP para elaborar precisamente ese programa operativo anual que tiene pues mucha importancia, si no planeas, si no programas, pues no tienes resultados buenos. Entonces, la finalidad de estar este día es precisamente trabajar con el personal directivo sobre este programa operativo anual y aprovechar, desde luego en todos nuestros planteles hay actividades frecuentemente, se tienen programadas durante todo el semestre, actividades con los jóvenes alumnos, con los maestros, con todo el personal. Y en esta ocasión, aquí en el puerto, en el plantel, estamos llevando a cabo una semana de hospitalidad turística. La especialidad de hospitalidad turística está trabajando, promoviendo con los jóvenes de las escuelas secundarias y de alguna manera fortaleciendo lo que son los programas de hospitalidad turística de esta carrera. Pues bien, amigos de Canal 47, hay que también tener en consideración que al venir gente de fuera, pues bueno, se hace un gasto en Puerto Escondido, lo cual también de cierta forma beneficia económicamente a la localidad, pues vienen varios, son seis planteles o ocho. Seis planteles. Seis planteles y viene gente que, bueno, viene a capacitarse, viene gente que se queda a hospedarse y viene gente a alimentarse. Entonces, es un doble beneficio aparte para la población. ¿Es así, ingeniero? Así, así debe ser. Nuestra visión ha sido siempre esa también, en las comunidades donde nos alojamos, donde llegamos a trabajar con nuestro personal. Pues la finalidad es también esa, el convenio con los presidentes municipales, la atención con ellos, el compromiso con las comunidades. Ese es a fortalecer, ¿verdad?, en todos los aspectos que más podamos lograr entre todos, mejorar las condiciones de vida de toda la ciudadanía. Pues ya lo escucharon, amigos de Canal 47, recuerden que el CONALEP siempre está con esa visión de beneficiar a la sociedad por medio del estudio y, ¿por qué no?, también por medio de ciclos de conferencias o de talleres que benefician a esta ciudad con una derrama económica. Para Informativo 47, reportó Sergio Delgado. Gracias.